Es verdad, y están más frescos que una lechuza, porque acaban de comenzar su carrera en el 2009, y ya tenemos aquí sentaditos en esta sala, a Yankee y a Valdi. Figuerozo, tengo entendido que se conocieron cuando trabajaban en un Burger King. Explícame cómo es la vaina esa. Uno cantaba en el Drive Pro, y el otro cantaba donde hacía la papita. ¿Cómo es la vaina esa? Mira, definitivamente hace dos años atrás, la vida nos puso en un mismo camino. Ay, qué fino te quedo, ¿eh? Bueno, y desde entonces, venimos nuestros talentos, nuestras ganas de salir adelante, nuestros sueños, y aquí estamos. Trabajamos en un Burger King, nos conocimos ahí, donde él trabajaba en la parte de atrás, yo alante, yo cantaba, él cantaba por allá. No, 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 no. Aguanta, aguanta, aguanta ahí. Bien trabajaba atrás, como es la vaina. No sonaba más bonito como te digo ahorita, en el Drive Pro, y el... Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. No, eso no es el problema, el problema es que empezaron de abajo. Exacto. Y están luchando ahí como nosotros los latinos, esa es la vaina. Nos metíamos en la nevera en Burger King, y ahí nos poníamos a grabar con el celular. El supervisor nos buscaba, nos decía, oye, tienen orden, pónganse a trabajar. ¡Yantre! Así mismo, pero... Y después los compañeros cuando salíamos esperaban para escuchar, ¿no? Y los que trabajaban con los compañeros. Tigre, así nacen los verdaderos futuros de la música. Así mismo, ¿eh? Se fueron de restaurante para entrar en la música. Así es. ¿Cuál de los dos tuvo la descabellada idea de dejar un negocio de comida rápida por un negocio que es más lento como la de la música? No, mira, fue... Es algo que cuando uno nace con eso, uno no lo planea. Eso uno lo lleva en la sangre. Y la música, todos sabemos que es un camino duro por recorrer, pero yo creo que cuando se... No, pregúntale a los aritos. Yo creo que cuando se tiene el corazón y el talento para salir adelante, es despacio, pero con pasos firmes, que es lo que importa. Son palabras sabias. Esa es la vaina. Me dice que su disco es muy diferente al reto de los reggaetoneros. ¿Qué diferencia hay? Explícame bien, porque no entiendo. ¿No tiene huequito en el medio? ¿Cómo es la vaina? Tiene el huequito en el medio, pero adentro del huequito tiene el corazón de nosotros. ¡Ay, Dios mío! Tigre, Tigre, me tiene risado desde que te sentaste ahí. Yo le tengo... Bueno, yo quiero desearle, verdad que sí, porque nosotros los latinos, los caribeños, los latinos completamente, somos hermanos y tenemos que ayudarnos, y darnos la mano, y empujarnos uno al otro. Pero no por atrás, un poquito jalando de uno al otro. ¿Ok? Yo quiero presentarles. Ahora mismo, en esta noche, good night, la cosa me la han puesto en China. Es una... Esa.